¡Bienvenidos de vuelta a Central Deportiva! Ya está con nosotros Delfina Kugleban, quien acaba de ganar el Campeonato Nacional de Esquí Acuático. Buenos días Delfina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bien, felices de tenerte aquí, felices de saber que te acabas de llevar este Campeonato Nacional en tu modalidad, ¿no es cierto? Sí, yo iba a ver la modalidad de slalom y el torneo comenzó el viernes, y fue un torneo de tres rondas, o sea, viernes, sábado y domingo. Y aparte de un montón de personas nacionales que habían, que eran casi 15, vinieron un montón de personas extranjeras para poder hacer un torneo y poder hacer marcas. En el esquí buscamos hacer marcas para poder entrar, tener un buen promedio para poder entrar al ranking mundial. Entonces un poco el torneo se trataba de eso, ¿no? Claro. O sea, más allá de competir entre ustedes, en realidad, ¿estaban buscando clasificar ya sea a los panamericanos o obtener un mejor puesto en el ranking? Claro, la idea de tener un torneo preparatorio para los Juegos Panamericanos es súper importante para nosotros ahorita. Y luego tener una buena marca que te dé un buen promedio en el ranking mundial para estar entre, bueno, en mi caso, top 20 en el ranking elite. Y que las otras personas y los otros participantes también pueden tener la oportunidad de estar en un puesto alto en el ranking, ¿no? Bueno, me comentabas que para que se defina el puesto al que vas a pertenecer en el ranking mundial, se promedian algunas fechas, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? El ranking mundial sale cada seis meses y tienes que hacer dos marcas promedios en diferentes sitios, diferentes lagos, se podría decir. Entonces, en mi caso, yo estuve el fin pasado en Acapulco, donde hice un torneo de también tres rondas y hice una muy buena marca, es más, estuve la mejor marca latinoamericana. Y luego, ¿has estado también este fin de semana en Buhama? Estoy este fin de semana en Buhama y mi marca se promedió, en Acapulco hice cinco bollas y media a once metros veinticinco, que es la mejor marca latina que ha habido, o sea, es un súper logro para mí. Y luego, en Lima logré cuatro bollas, antes mi promedio era de cuatro bollas, setenta y cinco, y aparentemente en el próximo ranking voy a poder tener el puesto veinte o un poquito más de acuerdo a cómo le vayan a las otras chicas, ¿no? Entonces, ese es como el juego que tenemos nosotros. Claro, un súper inicio de temporada, entonces, para ti. Sí, la verdad que sí, más que inicio de temporada, es súper importante porque los panamericanos se vayan ahorita, entonces, estar constantemente en torneos y tener buenas marcas me ayuda también a tener una buena motivación para que me haya bien los panamericanos, ¿no? La verdad es que sí. Ahora, Delfina, es importante, y tú dices que estás participando o vas practicando también en Acapulco, en diversos lagos, como le llamas, pero hay una peculiaridad del lago de Buhama, ¿no? Yo siempre lo veo y escucho a todas ustedes hablar muy bien, que se sienten, además, lógicamente, por estar en casa muy cómodas, pero que tiene particularidades que la hacen una de las mejores, ¿no? Yo nunca he visto, pues, que hayan problemas de viento, ¿no? Está bien cercada por los árboles, no hay un final, digamos, una orilla donde rebote y regrese un poco la ola. ¿Es una de las mejores lagunas la que hay aquí en Buhama, o no? Y Buhama la hicimos en el 97, un grupo de aficionados, y la hicieron especialmente para hacer esquí acuático. Claro. Entonces, debido a que era particularmente para hacer este deporte, se encargaron de que sea perfecta. Y como es en Lima, y en Lima no llueve, no hay mucho viento, entonces, se convirtió en una de las mejores lagunas, en mi opinión, en Latinoamérica y en el mundo. Considerando que cada vez que hay un torneo internacional vienen y hacen récords mundiales, en diciembre del año pasado se batió el récord mundial juvenil acá en Perú, y hace seis años atrás también se batió otros récords, constantemente batimos récords latinoamericanos y panamericanos, y eso se debe a la infraestructura que tenemos. Entonces, sí, definitivamente es uno de los mejores lagunas que existe. Y es por eso, me imagino también, que mucha gente quiere venir a hacer la marca aquí. Exactamente. Cuando nosotros haremos un torneo nacional con marcas para hacer récord y para estar en el ranking, un montón de exponentes internacionales vienen para hacer marcas porque saben que tienen las condiciones aseguradas. Y ahora que se van a Toronto, ¿conoces ese lugar? ¿Conoces las lagunas? ¿Sabes a qué te vas a enfrentar? ¿Al clima? Por lo que conozco y hemos escuchado, vamos a esquiar en Lake Ontario, que es el lago que está en la mitad de la ciudad de Toronto, entendemos que no tiene buenas condiciones ya que hay mucho viento, es más, tiene lo que se llama granja de viento, donde tienen molinos para poder generar viento, y han hecho una especie de tripita dentro del lago Ontario con bloques de cemento a los costados y piedras, por lo tanto no son las condiciones adecuadas. Ah, o sea, bloques de piedra alrededor del lago, o sea, el agua rebota y regresa a la boleta. Han invertido muchísimo para poder hacerlo apto para esquiar, pero estamos todos un poco nerviosos de cómo va a ser la situación, por lo que no conocemos, y es un lago que se ha formado solamente para los panamericanos. Pero igual... Bueno, igual es la misma condición para todos, ¿no? Igual es la para todos, y siempre en torneos así grandes, las condiciones no necesariamente son las mejores. Sé que va a haber por lo menos 10.000 personas que van a ver el torneo, y eso para el esquí, que no es un deporte tan como que, digamos, popular, es súper emocionante saber que va a haber tanta gente que va a vernos. Y al final, como dices, es la misma condición para todos, y no importa si es una buena marca o una marca mala, hay que ganar el torneo, ¿no? Y eso ya depende de cuándo llegas. ¿Y cómo se van a preparar para estos panamericanos? Faltan ya apenas dos o tres meses, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, yo me estoy yendo ahora a entrenar al extranjero, a Florida como entrenador, y me estoy yendo todo junio, y luego los primeros días de julio. Acá en Lima se pone muy frío para entrenar en julio, y las condiciones no son tan similares a las de Toronto, por lo tanto hemos optado por salir a entrenar al extranjero. Yo me quedo acá un mes más entrenando con todos los chicos del equipo, y luego cada uno parte por su cuenta a diferentes sitios, a diferentes entrenadores. Y nada, el torneo empieza el 16 de julio, y va del 16 al 23 de julio. Entonces, estoy full hasta esa época, ¿no? Delfina, y tú que siempre compites, ¿no?, para ganar, y que además estás convencida de que vas a hacer un buen papel ahí, me imagino que ya tendrás un poco identificados los rivales con los cuales te vas a topar, que son, digamos, los más duros, ¿no? Mira, la verdad que, y yo te cuento, en el esquí, los exponentes a nivel mundial son Canadá, Estados Unidos y Francia. Entonces, las top 5 chicas del mundo van a estar en los panamericanos. Y siempre me las encuentro, y son, o sea, son muy amigas mías, pero son rivales muy, muy fuertes. Entonces, yo creo que me quiero meter a las finales, que va a ser ya un gran logro, poder ser la mejor latina en mi disciplina, y si todo sale bien, intentar ganar una medalla. Pero eso ya es otro nivel de lo que puede pasar, en verdad. No sé, es un deporte que no hay nada dicho, porque como dices, te toca una ola en una boya que no tenía que estar, y te caíste, y fue. Y, pero igual, el hecho de estar, de haber hecho el equipo, el hecho de poder ir a Toronto, representar al Perú y a los panamericanos, para mí es un gran logro, es lo máximo que el esquí acuático llega en el circuito olímpico, entonces para mí son como mis olimpiadas. Y los rivales lo demuestran, ¿no? Claro. Y a la hora ya de la competencia, ¿sólo tienes una oportunidad de hacer el recorrido? Exactamente. Son semifinales y finales. Si no me equivoco, pasan ocho a las finales, y es como una carrera de 100 metros. Suena la pistola, lo que sea, y sales. Y si te caes o pasa algo, pues... Descalificada. Es un chance. Entonces, es... O sea, depende mucho de ti, pero también depende mucho de los factores externos, y depende también de tu competencia. Entonces, es un juego para todos al final. Claro. Y bueno, también hay que aprovechar la vigencia de las marcas, ¿no es cierto? Exacto, porque a mí las marcas me sirven para que me inviten a torneos profesionales, o sea, estar en un buen ranking te permite llegar a torneos profesionales, y también te permite medirte cómo están las otras chicas con las cuales vas a competir, ¿no? Entonces, también tener un buen ranking es súper importante, y te mantiene vigente, y no necesariamente tienes que salir a torneos fuera, pero constantemente está tu nombre en la lista y en el mundo del esquí, lo cual te ayuda también a tener un buen papel, en mi opinión. Claro, porque además duran solo seis meses, me contabas. Las marcas duran un año, pero el ranking sale cada seis meses. Entonces, tienes que constantemente estar esquiando para que puedas mantenerte en un buen puesto en el ranking. Muy bien, claro que sí. Delfín, un poco para ir terminando ya, porque el tiempo es breve aquí, hay una generación de deportistas importantes que practican esta disciplina, como tú, como tu hermana, como los hermanos de Osma, y me cuentas tú que las potencias son Estados Unidos, Canadá, y nosotros con el escenario que tenemos, con este grupo de deportistas, sin duda estamos por el camino correcto y estamos acercándonos cada vez más. ¿Qué crees tú a tu criterio que es, digamos, el empujón final, el granito de arena que falta ya para convertirnos en una de esas tres potencias como lo son Estados Unidos, Canadá y Francia? Yo creo que falta tiempo, porque nosotros hemos empezado tarde en comparación a esos otros países que tienen una trayectoria y una historia de esquí acuático que es muy larga. Yo creo que, como dicen los exponentes, son, pero son muy chiquitos aún, tienen 15, 16, 17 años. Bueno, por eso, bueno, entonces solamente es cuestión de esperar. Es cuestión de esperar, y yo sé que la Federación Federal de Esquí junto con el IPD y otras identidades públicas tienen un plan para poder masificar el deporte, para poder agrandar esa plataforma de desarrollo, que lo van a hacer, yo supongo que lo van a exponenciar en este año y el año que sigue. Entonces yo creo que se viene mucho para el esquí acuático. Yo creo que la costa se presta mucho para poder hacer un deporte como el que nosotros hacemos, y creo que es cuestión de tiempo, porque la manera en que se está llevando logísticamente está funcionando. Excelente. Delfina, la última. Además de Buhama, ¿en qué otros lugares del Perú se puede practicar esquí acuático? El esquí acuático se puede practicar en cualquier lugar. O sea, por ejemplo, en el mar, mucha gente lo practica, no necesariamente a nivel profesional, pero hay dos lagunas profesionales en el Perú, A1, que son acá en Lima, en Buhama, que tenemos dos lagunas, y luego hay una en Piura, donde también hemos hecho torneos internacionales. Y también tenemos planeado hacer torneos profesionales en el mar y poder abrir un poco más el deporte, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Delfina, muchísimas gracias por estar con nosotros, felicitaciones por esta clasificación y, por supuesto, la mejor de la suerte. Listo, muchas gracias. A ti. Muy bien, entonces despedimos a Delfina Kugleban, repetimos, ella acaba de clasificar a los próximos Juegos Panamericanos de Toronto. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí en Central Deportiva. No se mueva. No se mueva. No se mueva. No se mueva. No se mueva.